Libro alto, sueño, yo soy, yo soy Somos con María Luisa Doy, nuestra campeona, nuestra campeona sudamericana ¿Cómo te sientes que la medalla de oro? Bueno, orgullosa, feliz, un poco nostálgica Porque definitivamente esta medalla va para mi abuelita Ella siempre quería la excelencia, siempre quería la de oro Lamentablemente físicamente no la tengo Lleva hace dos meses y dos semanitas Pero esta va para ti, va para los dos en verdad Una medalla de oro para tu país, más de 30 millones de perros te están viendo ahorita ¿Qué le dirías a ellos? Que si se puede, que los sueños, si uno realmente inicia soñándolos Se pueden hacer posibles Un mensaje a las chicas como tú, que están iniciando Pero te ven a ti, ¿qué le dirías a ellas? Que sigan intentándolo, que sigan mejorando Y próximamente nos vemos en las pedanas de Grima nuevamente Pro alto, sueño, yo soy, yo soy